La decoración con nuestra decoradora de cabecera, Mireia Pinilla, lo último, las tendencias. En estos momentos me acompaña Liliana Ramírez, ella es una arquitecta colombiana que es parte de esta marca y nos va a contar, nos va a mostrar nuevas tendencias. Hola Liliana. Hola, ¿cómo estás? Tenemos una de las novedades para Colombia es tener un doble lavamanos en superficies termoformadas. El baricor es una composición de piedras naturales sintéticas y nos permite también manejar grandes dimensiones hasta 2,80 para baños de gran amplitud. También tendríamos unos armarios bajo lavabo o cajón bajo lavamanos con iluminación interior, con cierres y apertura push, con frontales en cristal. Los cristales pueden ser brillantes, pueden manejar también inclusive colores llamativos como el berenjena. Tendríamos también un trufa que es similar a un gris pálido. También podríamos tener el frontal en madera, pero aquí sería un poco la muestra. Yo podría tener un lavamanos tal como lo quiera y según también la decoración que tenga en chapes y los colores que quiera elegir para mi baño. Este lavamanos es un lavamanos cuadrado. Yo pondría un grifo cuadrado como este, la línea edición 11, que está combinada con los accesorios en jabonera. En este caso la novedad o la innovación es trasladarnos de jabonera a dosificador de jabón. Entonces ya el dosificador líquido lo quitamos de la encimera. La idea es que la mano sea muy limpio y confiamos la posibilidad de echar y poner aquí el jabón líquido. Un toallero lateral que reemplazaría a los toalleros de anilla convencionales. En cuanto a espejos, que es una de las cosas que más ha llamado la atención en el mercado latinoamericano, son en este caso el armario edición 11. Me permite tener unos elementos interiores, unas repisas que puedo poner y acomodar según mi necesidad. Tendría también este espejo móvil. Emiliana, quiero que nos cuentes la novedad más importante que hay en este diseño. Cuéntanos un poco. La novedad de este diseño es la conexión Wi-Fi. Yo puedo conectar por medio de Bluetooth mi música, puedo hablar por teléfono. Entonces esto lo podemos ver aquí en los parlantes que tenemos ubicados en la parte superior del armario. Yo le llamo armario a todo lo que es el espejo como tal. Bien, y ahora vamos a hablar acá de un espejo empotrado en la pared. Lo que nos gusta a las mujeres, viene con sensor, viene con luz día, viene con luz noche. Le falta es hablar. Cuéntanos un poco de este tema. Bueno, la novedad del espejo de maquillaje es que manejamos un sensor de luz. El espejo tiene iluminación LED, entonces yo puedo tener luz noche para cuando voy a salir en la noche o me voy a maquillar en el día. Entonces manejamos luz fría o luz día. Además el espejo iLookMove, que en este caso tiene su nombre, es totalmente manipulable. No es un espejo que se caiga fácilmente, o sea que es adecuado perfectamente para una vivienda o para un hotel. A Liliana le queremos dar las gracias por estar contándonos y mostrándonos toda esta tecnología. Bueno, no, gracias a ti por traer este programa a nosotros. Son diseñadores que se han realmente esforzado por esto y pues qué mejor que traer la tecnología a Colombia. Bueno, muchísimas gracias Liliana y esperamos volverlos a tener. Gracias. Gracias. Gracias.